¡Porque esto es África! Dicen ellos, se halla a la venta lo que es un DVD donde se puede ver el tema que van a cantar los artistas africanos en la inauguración en Johannesburg o en Soccer City el próximo sábado. Es una canción al estilo de las que se hicieron en los últimos tiempos, como Youth for Africa o como todas aquellas que tienen un fin benéfico. Nada más que en este caso, el tema que han hecho no es un tema particularmente hecho para la Copa del Mundo. Es una versión de aquel tema llamado Shout, grita, ¿se acuerdan de Tears for Fears? Bueno, este tema Shout ha sido recreado y cantado por una veintena de cantantes africanos que bajo el lema Salvemos a África han hecho este DVD, este tema, esta versión, cuyas regalías, las ventas de lo que devengan de lo que sea la adquisición de este DVD y de los CDs con el tema en su versión musical, van a ser destinadas a ayudar a la gente que menos tiene en este continente. Así que, en cierta forma, uno de los lujos de Canal 9. ¡Gracias! 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 El equipo de Canal 9 desde Sudáfrica ¿Qué les pareció? Una linda versión sin ninguna dudas al menos particular, singular, sobre todo si se tiene en cuenta el fin que lleva, que es ayudar a la gente que menos tiene. Me quedo en el centro de prensa del estadio Loftus Bersel, aquí en la comodidad de Pretoria, para seguir acompañándolos a lo largo de la transmisión de Canal 9 y que juntos sigamos viviendo este mundial en la pantalla del Canal de los Salteños. Soy Pablo Pandolfi y desde Pretoria las cámaras del 9 están con ustedes en toda Salta. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Porque esto es África